Música Leónel Olivero, delegado intradepartamental del Mides, da a conocer que el bono seguro fue entregado a todas las personas beneficiadas con este programa social. Este es el cuarto bono que estaba pendiente y corresponde al mes de diciembre del año 2014. En primer lugar agradecerles a ustedes por la oportunidad que me dan y manifestarles que el señor presidente en su visita a Jutiapa ofreció la entrega del bono seguro, el cuarto bono que correspondía al mes de diciembre. Gracias a Dios este viernes pasado se concluyó la entrega de dicho bono. Él siempre ha dicho que todos estos bonos van a ser entregados. Se ofrecieron seis bonos para el año 2015 y primero Dios se les cumple a las señoras. Entonces, en la entrega del próximo bono pues solo esperamos las corresponsabilidades. El próximo bono se trabaja a base de medición. ¿Qué quiere decir esto? Que los directores de todos los centros escolares, ellos nos firman y nos sellan de todos los hijos de las usuarias del bono seguro que están inscritos en las diferentes escuelas y también pues si ellos no faltaron a la escuela, si no tienen inasistencias. La entrega del próximo bono es a base de las corresponsabilidades, esperando las declaraciones que los directores de cada centro educativo nos tienen que firmar. Si los niños no asistan a la escuela prácticamente quedarían fuera del programa las personas. Sí, en primer lugar le llamamos nosotros, cuando ellos no inscriben a sus niños a la escuela perderían lo que es la mitad del bono. Cuando tienen tres inasistencias en el mes, lo pierden totalmente. Todo esto se les ha explicado a las señoras en las reuniones que nosotros tenemos con ellas, de que lo principal es tener inscrito a su niño en la escuela y que ellos no falten, que no tengan tres inasistencias en el mes para que su bono continúe entregándose. ¡Gracias!